La Navidad, ese tiempo en el que salimos a caminar, a disfrutar de las luces, a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Pero a veces... Surgen imprevistos. Quizá no te encuentres a Papá Noel, pero en Alimerca queremos ponerte lo fácil para que estas Navidades solo pienses en disfrutar con los tuyos.